Según el director provincial de Cultura, Mao Moreno, se le convocó a Quito para analizar la parte concluyente de los preparativos del festival. Dentro de lo que es el Festival de Artes Vivas, se hace el seguimiento de todas las actividades inherentes a la inauguración de este importante evento, y adicionalmente el que se cumplan conforme el proceso contractual. En estos señales está en juego el nombre y el prestigio de Loja para un evento que gana acreditaciones. Es el principal, pensaría yo, el más importante evento en materia de Artes Vivas que se desarrolla en el país. Entonces todos los que somos parte o los que sumamos esfuerzos dentro del Ministerio de Cultura, hacemos los esfuerzos con la finalidad de que todo salga perfecto. Hasta el momento no se define que autoridad presidirá la inauguración del festival. El señor ministro Raúl Pérez Torres ha hecho las invitaciones respectivas. Entiendo yo que es el señor presidente el que tendrá que confirmar su visita a Loja, y adicionalmente es el señor ministro el encargado de las invitaciones, en este caso al gabinete del Ejecutivo, que es básicamente a quienes se les ha acusado las invitaciones respectivas y también al cuerpo diplomático del país. Asegura que la empresa ECO se encarga de lo que tiene que ver con la promoción a nivel internacional. Entre ellos se incluye la promoción y la difusión, tanto en Colombia como en el Perú. Lo propio ocurre a nivel local, cuando se suponía que se iba a contratar a los grupos de comunicación de mayor sintonía. La empresa no ha ocurrido. Sería la empresa la que tendrá que asumir, porque son ellos, el Ministerio de Cultura, usted sabe, estimado Ilvar, que el Ministerio de Cultura no ejecuta, más bien el Ministerio de Cultura hace partícipe a la empresa de lo que se requiere para un festival de esta magnitud. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo. El Ministerio de Cultura